Seguramente a todos nos ha ocurrido que al momento de exportar nuestro trabajo dentro de After tenemos errores en el renderizado que o bien hacen que la computadora no complete el renderizado o en el video hay algunos artefactos, errores como por ejemplo alguna falta de color o las letras están mal ordenadas todo este tipo de errores suelen ocurrir porque nuestro equipo se queda sin memoria y no puede completar satisfactoriamente el render hay una opción dentro de After que es un menú que está oculto y que nos ayuda a solucionar este problema la manera de acceder a este menú es presionando y manteniendo apretada Shift o la tecla de mayúsculas van a editar siempre manteniendo apretada la tecla de mayúsculas preferencias y seleccionar cualquiera de las opciones aquí nos va a aparecer el menú de preferencias y van a ver que al final de todo hay una opción donde dice secreto si tratan de acceder al menú de manera tradicional e ir a editar preferencias general esta opción no aparece bien, esta opción lo que nos da es donde dice depurar cada X cantidad de fotogramas en 0 no va a vaciar el caché por lo cual esto es lo que puede hacer que la máquina se quede sin RAM y se generen errores en cambio si ponemos 15, 20, 30 un número 30 o 60 es un número que anda bien si ingresamos 30 fotogramas lo que va a suceder es mientras está haciendo el render nuestra máquina cada 30 fotogramas va a vaciar y cargar nueva información esto previene algunos errores si es verdad que lo que puede pasar también es que esto va a hacer que nuestro render sea más lento pero bueno en caso de que tengamos muchos errores y no podemos completarlo podemos probar y no importa el tiempo que tarde si no terminar satisfactoriamente el trabajo y finalmente vamos a ver para acelerar el render esto es algo que quizás muchos saben pero otros no mientras estamos haciendo un render vamos a agregar un render en nuestra cola vamos a ir a composición añadir a la cola hacer procesar en este momento mientras se está haciendo el render lo que ocurre es que estamos viendo una paralización y estamos gastando recursos en esta vista previa que quizás no necesitamos entonces si apretamos el bloqueo de mayúsculas o tab se va a detener nos va a dejar de demostrar esto y va a ser un poco más rápido el render en ese momento esto no es definitivo en cualquier momento que damos volver apretamos de nuevo y tenemos de nuevo la imagen cuando queremos suspender lo apretamos también esa es la razón porque mientras estamos si volvemos a nuestro editor cuando estamos aquí y tenemos la tab o el bloqueo de mayúsculas activado nunca tenemos una vista previa justamente por eso por suerte esta barra roja siempre nos indica cuando nos olvidamos de destildar esta opción y ahí volvemos a la normalidad bien espero que les sirva suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima 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 y nos vemos en la próxima